¡Dios que pide el amor! ¡Ave de pastos! ¡Dios que es mi mariposa de mis flores! ¡Oye siento a la naturaleza de mis brazos! ¡Y aquí en sus abrazos! ¡Y aquí en sus amores! ¡Dios que pide la vida y maratarros! ¡Aquí siento a la carne de sus hielos! ¡Perdona mi gran alza de los huecos! ¡Que no ganar la viejo de los vencer el corazón! ¡Ave la ofencia de tu paz y la muerte de tu amor! ¡Avemos la obra con la paz que nuestro tiempo nos pasó! ¡Que cuando yo me fuera ni subiendo ni llanto, ni duro ni nada más! ¡Ave de pastos! ¡Ave de pastos! ¡Ave de pastos! ¡Ave de pastos! ¡Solo tu corazón y recuerda tu amor! ¡Birgata donde el alma se ha entregado en la autorización! ¡Esto es de pastos! ¡Ave de pastos! Un clima que el silencio en la belarea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!